Deducciones, reembolsos y gastos en la oficina en casa para las corporaciones S. Si usted es un empleado o es dueño de su empresa, esta información es para usted. Si usted es un empleado de su propia corporación unipersonal, ya sea una corporación C regular o una corporación S, tiene varias opciones para manejar los costos de oficina en el hogar. Puede deducir los costos de la oficina en el hogar si presenta un anexo C. Según la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, el Tax Cut, en Job Acts, los empleados que trabajan de forma remota ya no pueden deducir los gastos de la oficina en el hogar en las declaraciones de impuestos. Eso ya lo sabemos en la medida de que ya no se usa el 2% del ingreso bruto ajustado. Sin embargo, los dueños de negocio pueden calificar para reclamar la deducción de oficina en el hogar si tiene su propio negocio y usa parte de su hogar como su lugar principal de negocios. La Corporación S puede pagarle los costos de una oficina en el hogar bajo un plan responsable para el reembolso de los gastos comerciales de los empleados. El Accountable Plan. El Plan Contable para deducciones de reembolsos de la Corporación S es la tercera opción. Ser reembolsado bajo un plan contable proporciona los mayores ahorros de impuestos. Es una excelente manera de sacar dinero de la Corporación y éste va a estar libre de impuestos a la vez que usted se ayuda pagando las obligaciones de su casa. La Corporación S puede deducir el monto del reembolso y usted no tiene que informar esto en la Forma 1040 que es su declaración personal de impuestos. Esta es la mejor opción. Y es que hacer una Corporación que le pague el alquiler de la oficina en casa, si bien su Corporación puede deducir el alquiler que se le pagó, debe declarar el alquiler como un ingreso en el anexo E para calificar como una oficina en el hogar. El espacio no tiene que ser una habitación completa. Debe usarse regularmente. Quiere decir esto que debe ser de forma continua o recurrente. Y además, esta es la característica más importante. Debe ser exclusiva. No puede ser para uso personal. Sus niños no pueden jugar en la oficina o el espacio destinado para que el comercio o negocio se desarrolle. Simplemente es el lugar principal de los negocios el lugar donde se reúnen físicamente, con pacientes, clientes, de manera regular. El espacio se considera su lugar principal de negocios y se utiliza para realizar actividades administrativas o de gestión. Usted hace la contabilidad, prepara impuestos, llegan los suministros, hace la concentración de citas, la redacción de informes, se la pasa día y noche en su oficina. Lugar exclusivo. No hay otra ubicación fija donde realice regularmente estas actividades. Esta característica es importante. Como empleado, la oficina en casa debe ser para la comodidad de su empleador. Esto significa que la oficina en casa se requiere como condición de empleo. Es necesaria para que el negocio funcione o es necesaria para que usted pueda desempeñar correctamente las funciones como empleado. Si no tiene ningún otro lugar de negocios, como una oficina alquilada o una tienda, su oficina en casa debería calificar para esta opción. Solía alquilar una oficina para mi práctica fiscal. Mi oficina donde preparaba impuestos. A pesar de que realice el trabajo administrativo en el espacio regular y exclusivo en casa, en raras ocasiones yo me puedo reunir con mis clientes en mi casa. Entonces, en ese caso no puedo reclamar una deducción de oficina en casa ni recibir un reembolso por los gastos de oficina en casa porque ya tengo una localidad donde hago todas estas gestiones. Si entonces ya dejo la oficina de alquiler y trabajo desde mi casa exclusivamente, ya utilizamos esta característica. Entonces, mi oficina va a ser en casa y calificaré para la deducción de oficina en casa. Para que un plan de reembolso de gastos se considere contable, accountable plan, los gastos que se reembolsan deben ser gastos reales relacionados con el trabajo. No puede reembolsar gastos personales. Y usted como empleado debe justificar los gastos proporcionando al empleador recibos otra documentación que sea necesaria. Bajo el Tax Code Job Act, esto solo está disponible para contratistas independientes y no para los empleados. debe crear un formulario en un plan de cuentas de la contabilidad. Se debe poner los informes de gastos de empleados para la corporación. Esta es una buena idea. Así es que, tenga o no una oficina en casa, comience con las líneas para el millaje comercial. Y otros gastos comerciales de bolsillo como el franqueo de cartas, envío, suministros de oficina. Usted paga los toles, los peajes, el estacionamiento, las comidas que estén relacionadas con el negocio, comidas en las que se hable de negocios exclusivamente. Todos estos recibos tienen que pasarse a la empresa. ¿Para qué? Para que me devuelvan ese dinero. Debe incluir una sección de gastos de oficina en casa en la contabilidad de la empresa, el Accountable Plan. Y se debe calcular el porcentaje de uso comercial de su oficina en casa, dividiendo los pies cuadrados del área que usted utiliza en la oficina en relación a los pies cuadrados totales de la casa. Se debe enumerar cada artículo de gasto pagado durante el periodo del mes, es decir, los 30 días. Por ejemplo, los real estate taxes, los impuestos de bienes inmuebles, el Homeowners Insurance, el seguro para propietarios de casa, o el gas, la electricidad, el aceite, la calefacción, el agua, el alcantarillado. Si usted tiene una alarma para su casa, también puede dividir ese gasto. Seguridad, el impuesto sobre la recolección de basura, las reparaciones y el mantenimiento. Es importante. El mortgage, los intereses que se han generado por la hipoteca, que se hacen y son deducibles para tomarse en cuenta que parte de esta hipoteca es una parte de la oficina en casa para las corporaciones S. Así que se debe multiplicar el total de estos gastos por el porcentaje de uso comercial para determinar el monto que se debe reembolsar cada mes, mensualmente. Sume todos los gastos comerciales enumerados anteriormente e incluya en el monto de gastos de oficina y el hogar. Como gerente de la empresa puede escribirse un cheque de la corporación para usted por ese monto. Para ser claros, esto solo se aplica si reclama la deducción de la oficina en el hogar, si tiene su propio negocio y usa parte de su hogar para este negocio. Recuerde que ya no está permitido para empleados bajo el tax cut job tax los gastos misceláneos al 2% por ahora no existen más. No se puede utilizar. Debe deducir la cantidad de su deducción detallada por los impuestos sobre los bienes raíces, los intereses hipotecarios, por la cantidad de reembolso que reciba de su corporación durante estos años. Es decir, si usted recibe el 10%, eso ya no lo puede reclamar en las deducciones detalladas. Si sus impuestos inmobiliarios para el año son de 10 mil, pero en el transcurso del año la corporación le ha dado 2 mil dólares por este rubro, ahora sólo podrá deducir en el anexo a los 8 mil restantes. Estas pautas generales para las deducciones o reembolsos de la oficina de la corporación S. Deducir los gastos de oficina en casa es un gasto ordinario y necesario. Como había sido en el caso pasado, este tipo no se lo podía hacer. Si la oficina está dentro de la misma unidad de vivienda que la parte residencial de su casa se consideraría como que usa la casa entera como residencia principal. Si el espacio de oficinas en el hogar es del 10% del área total de su hogar, no tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre el 10% de la ganancia de la venta. Podrá excluir la ganancia hasta los límites de 250 mil dólares o 500 mil si son casados, pero reúnen los requisitos a menos que cualquier depreciación posterior al 6 de mayo del 77 se debe informar en cualquier depreciación que se haya deducido en la oficina de la corporación en casa. La ganancia no puede ser recuperada de la sección 1250 que se grabará a las tasas de ganancias de capital hasta un máximo del 25%. Está casado y vende su residencia principal de la que era propietario en la que vivió durante los últimos cinco años y el que tenía la oficina del hogar calificada y esto representa el 15% del área total con una ganancia neta de 300 mil dólares durante estos cinco años que vivió en la casa pudo deducir cinco mil dólares de depreciación en la parte de la oficina en casa. Entonces si usted ya dedujo esos cinco mil de depreciación y tuvo una ganancia de 300 mil ahora va a restar de los 300 mil y solamente los 295 mil pagarán impuestos. Si usted obtuvo una ganancia neta de 300 mil durante los cinco años que vivió en la casa y usted pudo deducir cinco mil dólares de depreciación de la parte de la oficina en casa entonces puede excluir 295 mil dólares de la ganancia total. Recuerde que como casado puede deducir hasta 500 pero si ya dedujo cinco mil en la depreciación usted va a tomar en cuenta de los 300 mil solo los 295 para su ganancia. La corporación no le reembolsó la depreciación solo hay ingresos para declarar al 100% de la ganancia hasta los límites del libre de impuestos. Depende si usted tomó la depreciación y le cobró a la empresa. En este caso decíamos que usted depreció la oficina en casa y tomó 5 mil dólares la empresa le devolvió esos 5 mil entonces la ganancia de capital sería de 295 mil y no de 300 y en el caso de que nunca depreció la oficina en casa la ganancia de capital va a ser completa y podrá hacer la exclusión y no pagar impuestos. No se pierda todos estos videos que le aclaran en las situaciones Latin American Business Institute si usted necesita estudiar más acerca de impuestos. Dele un me gusta a este video y síganos suscríbase al canal. Muchas gracias.